Y desde adentro nos recibe Julián Chabert. Hola Juli, buenas noches, ¿cómo estás? Cantan los guitarreros de Asunción, baila la gente, grito cuyano, se está armando la farra, ya llegaron los jinetes, estamos en la capilla vieja de Asunción, llegan los caballos, esto es una maravilla, ustedes saben lo que nos encanta esto, por Dios, baila la gente, ¡vas a un caballo, Chenis! Si lo practicamos, no nos salía mejor, vení, que les quiero mostrar esto. Les vamos a estar contando, así como existe la misa criolla, existe el evangelio criollo, que acá le dice la misa gaucha, que es la palabra de Dios del evangelio, pero traducida en un lenguaje gauchesco, es maravilloso, y hasta empezó la farra, no termina más. ¡Qué lindo eso! Y fíjense lo que son estas capillas, hasta la puertita, Pablito, para no salirte del vivo. Hasta acá llegan los jinetes, hasta acá ofrecen sus ruegos, sus pedidos, su agradecimiento, a Dios, a Jesús, a la Virgen, pero claro, la fe popular rural es mucho más accesible, si se quiere, mucho más cercana, está todo mucho más al alcance de la mano. Sí. Menos reverencial. ¿Vos sabés que sí? Absolutamente, absolutamente, como que toda la parte formal, inclusive fíjate la capilla, la diferencia entre esta capilla y una iglesia de la ciudad. Pero bueno, así es Semana Santa en el campo, así es Semana Santa en el secano, llegaron los jinetes que van cosiendo distintas capillas, que son siete en total, arrancaron en Villa Tulumaya, después de ahí fuimos a un lugar que se llama el 15, cosiendo, cosiendo, porque es como que hacen una, dos, como si fuera un rosario, en ese sentido. Claro, bien, bien. Claro, perfecto. Esta es la capilla número tres, no, cuatro, porque empezó Villa Tulumaya y quedan tres más. Fueguito, bailarines, los guitarreros, y en un ratito le vamos a estar mostrando cómo es esto del Evangelio criollo. ¡Ah, pero mirá! Muy bien.